Y sí, sí me alivió el dolor, pero a cambio de eso no podía caminar. Te digo, tenía la comorbilidad esclerosis múltiple. Lo que hace es que batallo para caminar, pero tomándome la carbón de cepina ya no podía caminar. ¿Infrecuente? Nosotros vemos algunos pacientes con esclerosis y neuralgia, pero no deja de ser infrecuente. ¿Dónde corre? ¿Dónde empieza y dónde corre? Por aquí. Ok. ¿Cómo es el dolor? ¿El dolor piquete o toque eléctrico? El descargo eléctrico, toque eléctrico, piquete, alfileres, cuchillos. Muchos dolores. Muchos. ¿Cuánto tiempo ha ido con este dolor? Ocho años, aproximadamente. Mordiendo una galleta me empezó una descarga que me asusté mucho y se detuvo a los segundos. Pues fue en un momento, fue en el 2016, como que te entierran algo y se abre y te sacan el cuchillo o muchas abejas. Y yo dije, bueno, no, no es la muela. Pasó el tiempo, digamos una semana. Cuando lavándome los dientes, empezó otra vez. Lo practiqué con mi nebóloga y le pregunté qué podía tomar para este dolor. Y ella me dijo que, bueno, pues parece que tienes neurálgica y el trigémino es. Pues que era parte de la esclerosis múltiple. Que eran placas desmielizadas. Que eran placas desmielizadas. Aunque ellos no se han activado. Pero llegó el momento que ya ni los fármacos le hacían. Entonces ya de ahí ya prácticamente pues dije, pues si no hay nada de solución, pues vamos a ver alternativas, ¿no? Encontré videos que un doctor los había hecho. Y que veía yo los pacientes pues recuperados. Y empecé a ver los testimoniales de todos sus pacientes. Y ese fue el momento en que mi esposa también los vio. Y coincidimos los dos que este era el doctor que yo necesitaba. Ok. Pues ya tenemos todos expediente. Repetimos la pronuncia. No hay placas. Recientemente, en el mundo no ha habido placas. Tienen contacto vascular. Y aquí lo dejo con su anestesiólogo. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, él se encontró un contacto de arteria azúcar contactando con el nervio, que es lo que generaba este dolor. En este caso, el señor cuenta con diagnóstico de esclerosis múltiple. El principal síntoma de este padecimiento, de esta enfermedad, pues es que se genera una desmielinización de los nervios. Mediante la consulta que se otorgó al señor, mediante su entrevista y el estudio de resonancia magnética, pues se detectó que sí había un contacto como tal, como les recuerdo, de la arteria azúcar contactando el nervio derecho. Y esto es lo que generaba el dolor de su neuralgia. Sí, entraron la gente del quirófano, de doctores, enfermeras. Y en un ratito más llegó el doctor Magú. Y yo había encantado. Ya. Esto lo queremos compartir con ustedes, porque muchos neurólogos en el mundo, acá donde tienen una videoconferencia con una paciente en España, muchos neurólogos en el mundo, piensan que la neuralgia de pacientes con esclerosis es causada por la propia esclerosis. Aquí, aquí. Aquí no pasa nada. Ya no hay nada. Y actualmente pues está sin ningún tipo de dolor, y ya oye su día de alta médica. O sea, no tengo palabras. Pues, ¿qué te puedo decir? Volvió a vivir. Yo solo les quiero decir que si tienen la posibilidad, opérense, porque es la única alternativa. Yo estoy contentísimo, yo estoy muy alegre, feliz, listo para empezar mi nueva vida. Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Nayeli Rojas, miembro del equipo de trabajo de Neurología Segura. Agradecemos su interés en esta sesión de webinar informativo de Neurología Segura, donde trataremos temas asociados con padecimientos neurológicos para informar a la sociedad en relación con ellos en voz de especialistas. En esta ocasión, en el marco de nuestro 22 aniversario, agradeciendo a la Fundación por una vida sin dolor por todo su apoyo. El tema de hoy es esclerosis múltiple y neuralgia del trigémino, a cargo del doctor Alejandro González Silva, graduado de médico cirujano por la Universidad Vasco de Quiroga y licenciado en psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sin más preámbulo, les comparto que al término de la participación del doctor Alejandro, habrá un espacio para preguntas y respuestas, para lo cual solicito que expongan sus dudas mediante el chat por mensaje de texto. De esta manera, evitaremos interrupción y daremos orden a la sesión. Asimismo, voy a comenzar a leerlos y asimismo vamos a ir haciendo las preguntas debidamente ordenado. Damos la bienvenida al doctor Alejandro González. Adelante, doctor. Gracias, licenciada Nayeli. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, aquí como nos comentaba la licenciada, en el marco del 22 aniversario de Neurología Segura, pues estamos aquí con ustedes para traerles este tema, que es esclerosis múltiple y neuralgia del trigémino. Sí, vamos a empezar. Como ya se comentaba previamente en el video que pudimos ver, la neuralgia del trigémino y la esclerosis múltiple pueden estar presentes al mismo tiempo. Incluso, pues aquí un poco de adelanto, hay algunas personas con esclerosis múltiple que se les comenta que su neuralgia no tiene curación debido a que es causa de la esclerosis. Sin embargo, pues aquí les vamos a explicar qué es la neuralgia del trigémino, qué es la esclerosis múltiple, cómo pueden estas compactar o estar presentes en el mismo paciente al mismo tiempo y en qué casos sí se puede tratar una neuralgia del trigémino mediante cirugía y en qué casos no. Bueno, pues vamos a comenzar. Aquí tenemos que la neuralgia del trigémino, la neuralgia del trigémino clásica es un tipo de neuralgia, bueno, es un dolor del nervio trigémino, el nervio trigémino es el quinto par craneal. Este nervio tiene una función sensitiva y motora en la cara. ¿Qué quiere decir? Tiene la función de sentir, sentir la temperatura, sentir el tacto, sentir los movimientos y además de realizar movimientos propios de la masticación, de la gesticulación y otros tipos de movimientos. ¿Qué es la neuralgia del trigémino? Tenemos varios tipos de neuralgia del trigémino. Está la neuralgia del trigémino clásica, la neuralgia del trigémino atípica. Dentro de la neuralgia del trigémino clásica, pues es un dolor con sensación de corriente eléctrica que se irradia en la mitad de la cara. Depende de qué nervio es el que esté afectado, si es el nervio izquierdo o si es el nervio derecho, pues el dolor se presenta en uno o en el otro lado de la cara. A veces llega a haber situaciones muy desfavorables en que el paciente presenta dolor en los dos lados de la cara. Este dolor, pues es un dolor insoportable. Se presenta en la neuralgia clásica con características de sensación eléctrica. Un dolor tan intenso que incluso hay pacientes que han llegado a pensar en optar por la opción del suicidio al no encontrar un tratamiento adecuado o una cura a este dolor. La neuralgia del trigémino atípica presenta más un dolor con sensación de quemazón, de ardor en la cara, como si se estuviera quemando. Bueno, la causa de este dolor, de la neuralgia del trigémino clásica, es un contacto con el nervio trigémino, principalmente en la raíz de este. Este contacto puede ser una arteria, una vena que esté compactando, puede incluso ser algún tipo de tumor, algún tipo de quiste, o incluso alguna prominencia ósea que esté contactando con el nervio. Al tocar el nervio, ya que sea la arteria, la vena, el vaso, la tumoración, pues al estar realizando una estimulación constante, es lo que hace que se genere este tipo de dolor, pues que no remite con medicamentos. ¿Cómo se diagnostica la neuralgia del trigémino? La neuralgia del trigémino clásica se diagnostica mediante la resonancia magnética, bueno, obviamente con la sintomatología que presenta el paciente, que nos refiere dolor, ya sea de sensación del tipo de descarga eléctrica. Mediante esta sintomatología, pues posteriormente se realiza una resonancia magnética. Esta resonancia tiene que ser un tipo de resonancia específica en secuencia 3 de fiesta o TOF. Y en esta resonancia se alcanza o se llega a observar el contacto vascular, ya sea de arteria, de vena, o incluso la tumoración que contacta con alguna porción del nervio afectado, del nervio trigémino afectado, ya sea este el nervio derecho o el nervio izquierdo. ¿Cuál es el tratamiento de la neuralgia del trigémino? Las guías de práctica clínica mexicanas nos dicen que la primera opción para tratar la neuralgia del trigémino, pues es la opción farmacológica. Aquí se inicia el tratamiento con carbamazepina. Si esta no funciona, pues se da oxcarbazepina, gabapentina, la motrigina y otro tipo de medicamentos, llegando hasta los narcóticos. Lo importante a mencionar aquí es que si no se realiza, perdón, si no se da un tratamiento adecuado, no va a desaparecer el dolor. Si existe un contacto, como les mencionaba, de cualquier tipo de arteria, vena o los otros contactos que les mencionaba, el medicamento lo que hace únicamente es que se van aumentando las dosis porque el dolor regresa, se van aumentando las dosis y este aumento de dosis de medicación pues llega a generar varios efectos secundarios en el paciente como es sopnoliencia, mareo, desorientación, pues el paciente se siente aturdido y bueno, este tipo de sintomatología, además del dolor, pues llegan a ser muy molestos, muy nefastos para el paciente. Por eso, pues aquí en Neurología Segura se ofrece un tratamiento definitivo para la neuralgia del trigémino cuando existe este tipo de contactos. ¿Cuál es este tratamiento? Este tratamiento, pues es un tratamiento quirúrgico que se realiza a través de la descompresión microvascular del nervio trigémino afectado. ¿Qué queremos decir con descompresión? Durante la descompresión, pues se realiza mediante equipo avanzado y tecnología con un microscopio quirúrgico de alta definición, se realiza la descompresión, es decir, quitar el vaso, la arteria, la vena que está tocando al nervio. Cuando se da el caso o cuando es necesario, pues se retira también el tumor, el quiste, la prominencia ósea, que sea lo que esté haciendo contacto con este nervio. A eso es a lo que nosotros le llamamos descompresión y esta se realiza solamente por procedimiento quirúrgico donde se atiende la parte, la causa anatómica de este padecimiento y pues se retira. Al retirarse automáticamente se quita el dolor ya que nos está haciendo contacto con el nervio y nos está generando un estímulo constante que hace que el dolor esté ahí presente. Bueno, en neurología segura pues tenemos 22 años en este el día 18 de este mes se cumplen 22 años de experiencia tratando este tipo de patologías, tratando patologías de bases de cráneo y bueno, pues contamos con un equipo experto multidisciplinario para tratar este tipo de padecimientos. Contamos con neurocirujanos, contamos con anestesiólogos especializados en cirugía neurológica pues que nos apoyan en este en este proceso para dar el mejor tratamiento al paciente. Muy bien, ahora que ya sabemos más o menos conocemos lo que es la neuralgia del trigémino pues vamos a hablar lo que es la esclerosis múltiple. Terminando de explicar lo que es la esclerosis múltiple de qué se trata pues vamos a ver qué tiene que ver la esclerosis múltiple con la neuralgia del trigémino como tal y pues cómo pueden ser tratadas cuando se presentan las dos enfermedades o cuando están compatibles las dos enfermedades. Bueno, la esclerosis múltiple como tal es una enfermedad autoinmunitaria del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir autoinmunitaria? Quiere decir que el sistema inmune ataca al mismo sistema o sea el sistema que está encargado de protegernos ataca al sistema nervioso central como tal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Para entender esto pues hay que saber cómo están conformados los nervios los nervios están formados por un conjunto de axones axones de neuronas es como si se juntaran varios axones que forman un cablecito y entre ellos pues hacen un nervio estos nervios estos axones perdón están rodeados por una vaina de mielina que las provee una célula llamada oligodendrocito que pues recubre a los axones y pues como tal pues al nervio lo que pasa aquí cuando se da un ataque autoinmune es que se ataca esta vaina de mielina que cubre al nervio que cubre a los axones y pues empieza a degenerar el axón ¿qué es lo que provoca la degeneración del axón? pues provoca los síntomas que más adelante les vamos a enseñar principalmente pues afecta la transmisión la transmisión entre neuronas la transmisión entre sí la transmisión interneuronal que pues es la que la que genera la actividad del nervio ¿cuáles son los principales este mecanismos de acción que actúan en esta afección al sistema nervioso? pues es la el proceso de inflamación proceso de desmininización y glosis y debido a esto se genera una pérdida neuronal pues que genera la afectación como tal y los síntomas que vamos a presentar más adelante después de presentar el de los síntomas pues vamos a explicarles en qué consiste la desmielinización en qué consiste en qué consiste la inflamación y en qué consiste la pérdida neuronal ¿sí? muy bien bueno como les comentaba pues la esclerosis múltiple se trata de esto la afectación del sistema inmune contra nuestro mismo sistema nervioso central y la epidemia de la esclerosis múltiple pues vemos que es más frecuente en hombres que en mujeres esta enfermedad pues se presenta como les comento principalmente en hombres por lo general esta enfermedad se da entre los 20 y los 40 años aquí a diferencia de que de que se presenta más en hombres que en mujeres aquí tenemos la diferencia de que la sintomatología clínica pues se empieza a expresar primero en mujeres que en hombres esto quiere decir que las mujeres pues presentan esta sintomatología a una edad más temprana que los hombres pero los hombres este tenemos este mayor predisposición a esta enfermedad alrededor de de este padecimiento de la esclerosis múltiple comienza a presentarse a los antes de los 18 años de edad el 10% de los casos pero incluso hay casos que se han llegado a presentar desde los 10 años de edad cuáles son los factores de riesgo que nos pueden que nos pueden hacer tener esta enfermedad o que pueden propiciar esta enfermedad pues bueno es la deficiencia de vitamina D la exposición al virus Epstein-Barr que después de la infancia temprana este es un un virus de la familia del virus del herpes el tabaquismo y otro otro factor de riesgo es la poca exposición a la luz solar si bien sabemos la luz solar nos ayuda a sintetizar la vitamina D y pues aquí es un círculo si no tenemos una adecuada exposición a la luz solar pues no hay una adecuada sintetización de la vitamina D lo cual genera también un factor de riesgo más para esta patología en cuanto a exposición demográfica pues se ha notado bueno corrobora lo de la exposición solar que esta esta enfermedad llega a presentarse más en en países nórdicos se presenta más en países nórdicos por ejemplo países que están en el hemisferio norte países de Europa y demás que en países que están por ejemplo más acá en el sur que en el trópico y demás actualmente pues se ha demostrado también que ya se ha llegado a presentar más en también en en países este del hemisferio sur debido pues pues a los cambios climáticos que estamos ahorita pues experimentando cuáles son los síntomas de la esclerosis múltiple aquí pues es como un dato curioso señalar que la esclerosis múltiple antes fue conocida como la gran simuladora esto debido pues a la gran cantidad de síntomas que puede presentar esta enfermedad y pues debido a la gran cantidad de síntomas que presenta y en diversos sistemas podría llegar a ser confundida con pues varias patologías con varias enfermedades y pues su diagnóstico pues resultaba muy difícil antes de contar con los medios que contamos ahora por eso pues se consideraba la gran simuladora bueno aquí tenemos que podemos presentar síntomas sensitivos como parestesia esto quiere decir pues hay dificultad de movimiento o difícil movilización que se puede presentar en extremidades principalmente en esta enfermedad esta patología en extremidades inferiores sin embargo también puede presentarse en extremidades superiores la hipoestesia que se refiere pues a una sensación disminuida de pues el tacto pues una sensación disminuida en general puede sentirse como si no existiera esa parte del cuerpo como si una parte del cuerpo estuviera muerta no hay sensación igual se presenten extremidades tanto inferiores como superiores también llegan a presentarse a sensación llegan a presentarse sensaciones desagradables como edema esto quiere decir una sensación de que alguna parte del cuerpo está se podría decir correctamente hinchada o inflamada puede llegarse también a sentir como si alguna parte del cuerpo estuviera húmeda también puede llegar a sentirse cuando la afectación es más bien en lugar de la parte del sistema nervioso central cuando la afectación se presenta más a nivel de médula espinal pueden sentirse las personas como si tuvieran las extremidades envueltas o estuvieran apretadas como si se les estuviera haciendo algún tipo de constricción del cuerpo como si se estuviera apretando otra sintomatología que se puede presentar aquí es la neuritis óptica esta pues se refiere a una disminución de la agudeza visual a penumbra visual hay una menor percepción del color puede existir dolor periorbitario y bueno esta sintomatología principalmente se presenta en esta patología en un solo ojo pero también puede presentarse en ambos ojos a la vez hay también una debilidad en extremidades hay una pérdida en la potencia para caminar pérdida en la fuerza hay una disminución en la velocidad o la destreza para caminar aquí pues baja la velocidad con la que se camina en cuanto a la destreza puede haber tropezones caídas el 90% de los pacientes con esclerosis múltiple presentan fatiga y también se presentan trastornos de la marcha o sea trastornos al caminar al deambular también se presentan aquí signos piramidales como la espasticidad la hiperreflexia y el signo de Babinski positivo también dentro de estos síntomas tenemos debilidad facial esta debilidad facial pues puede manifestarse puede ser parecida a un tipo de parálisis a la parálisis de Bell que es la parálisis pues más frecuente que encontramos en cuanto a otros síntomas pues tenemos la espasticidad aquí se presentan espasmos musculares que son inducidos por el movimiento al estar en movimiento pues no no solamente al caminar sino al mover cualquier tipo de músculos se puede presentar una espasticidad que puede ser como una contracción movimiento involuntario del músculo estos tipos de movimientos involuntarios o espasticidad se presenta también principalmente en las extremidades pélvicas las extremidades inferiores pues que son las piernas los pies demás se pueden presentar también espasmos dolorosos espasmos musculares que vienen con dolor y pues aquí se presenta también una discapacidad para desplazarse una discapacidad para la la deambulación ¿qué más podemos presentar? ¿qué otra sintomatología podemos presentar? pues aquí se puede presentar también la visión la visión borrosa esta es una consecuencia de la neuritis o de la afección al nervio óptico se puede presentar diplopia que quiere decir visión doble y esta pues también aparte del daño al nervio óptico pues puede presentarse por una parálisis del sexto del sexto parcranial que es el nervio óptico se puede presentar la ataxia la ataxia pues son son temblores movimientos involuntarios temblores en extremidades otra vez inferiores extremidades superiores temblores que pueden abarcar también movimientos involuntarios de la cabeza movimientos del tronco lo que es el pecho abdomen y demás incluso aquí puede haber también temblor de la voz y una disartria cerebelosa cerebelosa que sería un tipo de lenguaje lenguaje entrecortado ¿sí? otro tipo de síntoma que podemos presentar es el vértigo este vértigo o mareo como se puede conocer también como lo podemos conocer es causado por lesiones que se dan en el tronco del encéfalo y puede a veces confundirse con una laberintitis aguda la laberintitis aguda pues es una infección del oído que que nos causa también este pues vértigo o mareo esto puede puede también generar hipoacusia aunque en cuestión de la esclerosis múltiple pues es poco común que se genere la hipoacusia uno de los síntomas importantes o síntomas que podrían ser casi diagnósticos de la esclerosis múltiple pues es el síntoma o el signo de Lermites que esta es una sensación similar a un choque eléctrico que recorre que recorre la parte dorsal del cuerpo la columna como podemos conocerlo y se irradia también a piernas y en la región dorsal puede principalmente se irradia a extremidades inferiores puede también presentarse en extremidades superiores y este signo consiste en que el paciente tiene una sensación de descarga eléctrica al doblar su cuello al flexionarlo se siente que se genera una sensación de descarga eléctrica como les mencionaba en la región dorsal extremidades inferiores principalmente y se puede presentar también en extremidades superiores otros síntomas que podemos presentar en la esclerosis múltiple pues es una sensibilidad al calor esta se genera por afectación pues en el sistema nervioso central principalmente en la región que se encarga de la modulación del calor esta sensibilidad del calor se puede presentar pues cuando el paciente se expone a calor como tal cuando se expone por ejemplo a duchas calientes cuando se expone al sol como tal y pues esta a temperaturas altas y esta sensación pues puede presentarse en todo el cuerpo o puede presentarse incluso solamente en la mitad del cuerpo otro otro tipo de afección que se presenta en esta enfermedad otro síntoma es la disfunción vesical la disfunción vesical presenta síntomas urinarios como la incontinencia urinal la urgencia urinaria esto se debe pues a daños que se generan en los nervios pues que en los nervios que se encargan de 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 y demás y pues a veces pues no no se cierra o no se abre adecuadamente la vejiga lo que condiciona este tipo de sintomatología también aquí hay en la sintomatología presentamos también disfunción sexual que puede presentarse como baja de de líbido en las mujeres puede presentarse como resequedad vaginal espasmos de los de los músculos aductores y pues otro tipo de de sintomatología que que se presenta aquí en la disfunción sexual en cuanto a la disfunción cognitiva pues precisamente también debido a a los daños que se presentan en el sistema nervioso central pues puede haber pérdida de memoria puede haber desorientación puede haber este problemas este en el aprendizaje como les comentaba el 90% de los pacientes presentan presentan fatiga y pues bueno pues vamos a continuar con con los síntomas aquí en cuanto la la evolución de la enfermedad tenemos tres principales modos de evolución de la enfermedad tenemos la esclerosis múltiple residivante o remitente esta es la que se presenta en el 90% de los pacientes con esclerosis múltiple esta inicia con ataques discretos donde se pueden presentar los síntomas que antes les describí y estos síntomas se presentan durante días o semanas aquí la característica de este primer tipo de esclerosis es que después de presentarse los síntomas puede haber una disminución de los síntomas o una recuperación completa sin embargo con el paso del tiempo estos síntomas se llegan a presentar se llegan a presentar de nuevo y con el paso del tiempo cada vez que se presentan la recuperación es menos evidente hay algunos pacientes en este tipo de esclerosis que sube sufren un deterioro neuronal silencioso cuando la enfermedad se diagnostica cuando empiezan a presentar síntomas sin antes presentar estas primeras etapas pues ya ya hay un daño este considerable en cuanto a deterioro neuronal el segundo tipo de esclerosis que podemos presentar esclerosis múltiple progresiva secundaria aquí pues existe un deterioro continuo de los nervios un deterioro continuo y de generación neuronal que se presenta desde que se empiezan a presentar los síntomas y este no remite sino que este va de cuando empieza va aumentando la sintomatología puede haber uno que otro periodo donde desaparezcan por un momento los síntomas pero la característica de este es que siempre va a estar en aumento la sintomatología y bueno en la esclerosis múltiple progresiva primaria esta se refiere a que existe un deterioro que se da desde el principio hasta el final del padecimiento este genera una incapacidad con más rapidez hay otro tipo de esclerosis múltiple que se llama el síndrome de De Vick antes se consideraba parte de la esclerosis múltiple ahora pues ya se considera otro tipo de enfermedad que es la neuritis óptica se consideraba parte de la esclerosis múltiple pues porque puede generar los mismos síntomas sistémicos pero la característica de esta es que afecta principal al nervio óptico hay otro tipo de de criterios que la diferencian de de la esclerosis múltiple como tal por ejemplo la la edad de inicio que en la esclerosis múltiple es a los entre los 20 y 40 años la el síndrome de De Vick pues comienza posterior a los 40 años otro tipo de características es por ejemplo que la el síndrome de De Vick o la neuritis óptica afecta más a mujeres que a hombres otra 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 diferencia es que el síndrome de De Vick afecta más a población no caucásica y la esclerosis múltiple afecta más a población caucásica pues esto es nada más aquí como como un dato extra hay otros 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 criterios que nos diferencian la esclerosis múltiple del síndrome de De Vick que ya ya tienen que ver con 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 el diagnóstico con criterios que se encuentran en la resonancia en el líquido cepalorraquido para para diagnosticar pero pues bueno esto esto lo veremos más adelante ya que estemos viendo el diagnóstico de la esclerosis bueno las causas de la esclerosis múltiple qué es lo que causa la esclerosis múltiple pues la esclerosis múltiple como se los comentaba pues se causa por un daño al al nervio a las vainas de mielina de los axones de de las neuronas y esto pues es un daño que nuestro sistema inmune genera a nosotros mismos este daño pues hay hay muchas razones puede ser genético hay varios genes que interfieren en que esto se dé pero bueno aquí el proceso con el que se inicia pues es un proceso de inflamación en este proceso inflamatorio pues hay un manguito se puede decir manguito perivenicular que pues empieza a rodear al axón o empieza a rodear la vaina de mielina este 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 manguito se genera pues principalmente por bandas perdón por células mononucleares como pueden ser los linfocitos T los macrófagos que pues son células que se encargan de atacar a patógenos que entran a nuestro a nuestro organismo pero en este caso atacan pues pues a nuestro organismo sano estos estas células estos linfocitos se infiltran atraviesan la sustancia blanca atraviesan la barrera hematoencefálica y pues llegan a dañar a nuestros nervios entre estos también se encuentran pues los CD8 citotóxicos y los linfocitos B posterior a esto posterior al proceso de 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 inflamación como tal se empieza a generar un proceso de desmielinización en este proceso de desmielinización se empiezan a atacar o se empiezan a degradar las vainas de mielina que les comentaba que eran este esta vaina que está formada por los oligodendrositos que rodean al axón el axón pues cumple una función protectora además una función una función para que pues los 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 estímulos nerviosos se transmitan adecuadamente se se tenga una sensación adecuada y una respuesta a estos estímulos entonces si se degradan pues empieza a haber este tipo de molestias este tipo de sintomatologías ya que la conexión o la la transmisión de información no se da de una manera adecuada aquí la desmielinización pues se va se genera posterior a la inflamación esta desmielinización es progresiva y puede ser una desmielinización tan grave que que genera la destrucción axonal y pues se interrumpe como tal la 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 transmisión de información de los nervios esta destrucción axonal pues puede ser parcial o completa y ahí también este dependiendo del tipo de destrucción es el nivel también de sintomatología que presenta el paciente al generarse esta esta destrucción axonal pues se genera una una neurodegeneración que pues es una pérdida acumulativa de los axones y esta es la causa principal de la incapacidad neurológica al principio los axones por la plasticidad neuronal pues pueden adaptarse pueden hacer otro tipo de conexiones para que se sigan realizando las funciones que generan pero finalmente ocurre una degeneración en la que ya no es posible que los axones pues otro tipo otros axones u otras conexiones suplan las funciones del axón destruido ¿cómo se diagnostica la esclerosis múltiple? hay diversas maneras de diagnosticar la esclerosis múltiple una de las principales pues es una es con la sintomatología más un estudio adecuado de resonancia magnética entre los criterios diagnósticos para diagnosticar la esclerosis múltiple pues se necesita que el paciente la paciente tenga dos o más episodios como los que les mencionaba antes episodios que pueden remitir episodios que pero que al final van a regresar dos o más episodios de síntomas o dos o más signos que reflejen estas alteraciones en los fascículos de la sustancia blanca los síntomas los síntomas o los periodos o los ataques que se presentan deben permanecer durante más de 24 horas y como les comentaba surgir por episodios separados episodios separados durante un mes o más es decir se da un ataque este ataque pues se recupera el paciente o y al mes o más aparece de nuevo este ataque o en el otro tipo de esclerosis múltiple desde que se empieza este es un deterioro constante que va hacia arriba en cuanto a la cuestión de imagen para poder diagnosticar la esclerosis la esclerosis múltiple el principal estudio que se realiza pues es una resonancia magnética de cráneo en el cráneo se observan pues lesiones focales en la sustancia blanca que si vemos aquí voy a poner el puntero el puntito rojo estas serían las lesiones estas que vemos blancas o hiperintensas que se presentan en distintos regiones del sistema nervioso central o del encéfalo aquí también podemos aquí es una secuencia distinta pero también podemos observar estos puntitos que corresponden a lesiones de 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 los nervios así se observa en una resonancia magnética de de cráneo en este caso pues aquí tenemos la lesión en nivel cerebelo que es lo que produce la sintomatología la sintomatología al caminar o la sintomatología en las extremidades inferiores también en una resonancia magnética de cráneo perdón de columna pues se puede observar esta esta desmilinización o esto estas lesiones y pues aquí tenemos un ejemplo de resonancia magnética de columna donde se observan pues los cuerpos vertebrales entre ellos está la médula espinal y aquí observamos una lesión de la médula espinal que condicionan pues otros tipos de síntomas el diagnóstico de la esclerosis múltiple como les comentaba mediante criterios de imagen o de la resonancia magnética pues estas lesiones se da al haber un incremento de la permeabilidad vascular al haber este incremento de la permeabilidad vascular y una interrupción de la barrera hematoencefálica las lesiones se pueden identificar en la imagen gracias a la fuga de gadolinio que presentan y que hacen que de alguna manera pues se pinte se pinte este este las lesiones digo se pintan porque no se pintan pero pues el gadolinio nos ayuda a que se resalten en la en la imagen de resonancia magnética las lesiones en sistema nervioso central se orientan de manera perpendicular a los ventrículos y bueno este sí y estas son las lesiones aquí tendríamos el ventrículo y estas lesiones pues se se de manera perpendicular consiste en el signo que que se conoce como dedos de Dawson las lesiones en el encéfalo como les comentaba son multifocales hay distintos distintas distintas lesiones distribuidas a nivel encefálico y la médula espinal otra característica es que las lesiones son más de seis milímetros también pueden estar ubicadas en el cuerpo calloso la sustancia periventricular como les comentaba en el tronco del encéfalo en el cerebelo en la médula espinal y estas lesiones que son mayores a seis milímetros pues son de una particular utilidad para llegar al diagnóstico de la esclerosis múltiple más la sintomatología presentada por el paciente otro tipo de diagnóstico de la esclerosis múltiple pues se da en el de manera con marcadores bioquímicos en el líquido cefalorrequido en los pacientes con esclerosis múltiple encontramos una pleocitosis de células mononucleares que pues una pleocitosis quiere decir un aumento de células en el líquido cefalorrequido pues que no deberían de estar ahí otra diferencia que les mencionaba con la neuritis óptica o el síndrome de Debbitt es que esta pleocitosis en la esclerosis múltiple es leve y en cambio en el síndrome de Debbitt es una es una una pleocitosis aumentada quiere decir hay muchísimas células mononucleares que no deberían estar ahí también en el en el líquido cefalorrequido se realiza una cuantificación de bandas oligoclonales y la la valoración la valoración perdón de la producción intatecal de del IgG en más del 90% de las personas con esclerosis múltiple pues se detectan dos o más este tipo de 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 bandas oligoclonales y bueno estas bandas pueden no aparecer al inicio de la esclerosis múltiple y pues en ciertos pacientes este número de bandas van aumentando con con el paso del tiempo el tratamiento de la esclerosis múltiple bueno es el tratamiento es pues es un tratamiento muy muy grande muy largo hay distintos medicamentos no acabaríamos si nos ponemos aquí a hablarles de todos pero pues son medicamentos que van directamente específicos para este tipo de enfermedad en tres puntos resumidos pues el tratamiento de la esclerosis múltiple consiste en tratar las crisis agudas las crisis que se presentan agudas queremos decir con todos los síntomas exacerbados la administración de fármacos modificadores de la enfermedad que reduzcan la actividad biológica de la esclerosis múltiple o reduzcan la actividad de las células que atacan al sistema de las células autoinmunes que atacan al sistema nervioso para pues tener menos sintomatología y pues medidas como tal sintomáticas para el dolor medidas para las molestias no existen aún todavía tratamientos que favorezcan la remelinización de la remelinización de los axones o que generen una reparación en la placa neural que se genera en los axones cuando hay una cicatrización de estos bueno pues ya después de explicar qué es la neuralgia del trigémino qué es la esclerosis múltiple cuáles son las causas vamos a ver qué relación puede existir entre la esclerosis múltiple y la neuralgia del trigémino un síntoma que no puse anteriormente con todos los demás síntomas de la esclerosis múltiple lo puse aparte para poder llevar un hilo es que la esclerosis múltiple puede generar también neuralgia del trigémino cuando hay una lesión desmielinizante o placas que abarcan el punto de salida o de entrada de las raíces de los pares craneales 5 que es el trigémino del 7 que es el facial y del noveno que es el glosofaringio pues se puede presentar sintomatología cuando es en el par 5 pues se genera como tal la neuralgia del trigémino cuando es en el par 7 se generan los espasmos o movimientos involuntarios espasmo es mi facial de un solo lado de la cara y cuando es la desmielinización o el daño en en el en el par 9 pues existe como tal una neuralgia del glosofaringio que abarca más pues la garganta lengua labios y pues la región más inferior ¿sí? ok ¿cómo se relaciona? bueno otra vez ¿cómo se relaciona la neuralgia del trigémino con la esclerosis múltiple? como les comentaba aquí la diferencia de la neuralgia del trigémino clásica y de la neuralgia dada por la esclerosis múltiple es que en la neuralgia del trigémino clásica existe o que se puede tratar por medio quirúrgico existe como tal un contacto vascular ya sea de vena de arteria o algún contacto de algún tipo de tumor algún tipo de quiste que está haciendo contacto con el nervio trigémino y la neuralgia por causa de la esclerosis se da por la desmelinización del nervio la desmelinización de los axones o por la placa que genera la cicatrización el proceso de cicatrización en estos nervios aquí es interesante o como tiene que ver un padecimiento con el otro es que en esta institución hemos tenido ya varios pacientes que han presentado esclerosis múltiple y además neuralgia del trigémino lo interesante aquí son pacientes que han llegado hasta nuestra institución pues porque no encuentran más que hacer por la neuralgia del trigémino se encuentran desesperados y en otros lugares o en otros hospitales en otras instituciones se les ha dicho pues que no no hay una cura como tal para la neuralgia del trigémino que presenta debido a que su neuralgia es consecuencia de la esclerosis múltiple o sea de la desmelinización o de las placas que genera esta enfermedad sin embargo pues como dice aquí en esta institución hemos comprobado y hemos tenido ya varios pacientes que presentan además de la esclerosis múltiple presentan la neuralgia del trigémino como tal clásica con un contacto en el nervio trigémino aquí vemos este que está blanco es el nervio trigémino y aquí está pues una arteria haciendo contacto que es la que genera el dolor o pues esta esta molestia incapacitante esta foto pues se tomó del microscopio pentero aquí se ve grandes para esquematizar pero pues realmente esto llega a medir milímetros como les comentaba pues es posible que las personas con esclerosis múltiple además parezcan neuralgia del trigémino clásica con nervio contactante y en este caso pues es importante hacer un estudio adecuado en este tipo de personas en personas con esclerosis múltiple para ver si la neuralgia que están presentando se debe como tal o es consecuencia de la esclerosis múltiple de la desinitización de la cicatrización con placas o si realmente existe algún tipo de contacto justo aquí si existe algún tipo de contacto esto se puede reparar como les comentaba mediante la descompresión microvascular del nervio trigémino al separar la causa anatómica que está contactando al nervio aquí en Neurología Segura pues hemos atendido en consulta a más de 3.340 pacientes se llega a pensar pues como les decía que los pacientes que tienen esclerosis múltiple y presentan neuralgia del trigémino pues ya se van a quedar con su neuralgia porque se achaca que la neuralgia es debido a la esclerosis sin embargo aquí hemos tenido 33 pacientes que han venido a consulta con nosotros que han presentado esclerosis múltiple y neuralgia del trigémino de los 3.340 33 han presentado además de neuralgia esclerosis múltiple de estos 33 pacientes 22 pacientes ya no supimos o no se pudieron diagnosticar si tenían contacto pues porque no volvieron no se realizaron el estudio adecuado que se solicitó o por muchas cuestiones y no se pudo saber si tenían o no el contacto sin embargo en 11 de de estos 33 pacientes hemos detectado el contacto físico como tal del nervio trigémino con con alguna perdón alguna arteria o alguna situación anatómica con el nervio trigémino que es el que genera el dolor el que genera la neuralgia del trigémino estos 11 pacientes han sido sometidos a cirugía ha sido una cirugía exitosa hasta la actualidad no ha regresado el dolor tuvimos el caso de un paciente con esclerosis y con neuralgia del trigémino que se confirmó que su palacimiento era por contacto arterial y en este caso si fue una neuralgia bilateral pero pues también se demostró que la neuralgia que estaba presentando el paciente no tenía la neuralgia que presentó del otro lado no tenía que ver con placas o con desmielinización sino que también esta neuralgia la presentaba porque también existía un contacto del otro lado este paciente pues fue operado fue operado de los dos lados con éxito actualmente pues no presenta dolor de la neuralgia del trigémino y bueno pues en conclusiones pues tenemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad pues como ya les comentaba que es desmielinizante que presenta diversas sintomatologías por lo que se le consideraba la gran simuladora presenta diversas sintomatologías tanto motora como sensitiva y entre esta sintomatología se puede presentar la neuralgia del trigémino reiterando aquí en las conclusiones pues volvemos con que en la esclerosis múltiple puede presentarse la neuralgia del trigémino que es causa de un contacto vascular y en este caso pues esta en este caso bueno digo contacto vascular pero contacto anatómico arterioso venoso otra vez algún tumor puede ser curada mediante un procedimiento quirúrgico en otra de nuestras conclusiones pues si se presenta la neuralgia en la esclerosis múltiple es importante pues realizar las pruebas adecuadas diagnósticas hacer una interpretación adecuada también para saber si este tratamiento esta neuralgia en estos pacientes puede ser tratada puede ser tratada por medio quirúrgico o si realmente este la neuralgia corresponde más a una desmedinización o algunas placas cicatrizales en otra de nuestras conclusiones pues es que la neuralgia del trigémino en esclerosis múltiple con contacto vascular no va a presentar este curación o mejoría con el tratamiento que se da para la esclerosis múltiple porque como recordamos como lo mencioné anteriormente el tratamiento de la esclerosis no ayuda a remelinizar los axones ni ayuda a quitar las placas que se generaron en estos y pues el tratamiento a base de medicamentos de la esclerosis múltiple no va a curar la neuralgia del trigémino si existe algún tipo de contacto pues contacto anatómico en los pacientes con esclerosis múltiple y pues bueno pues esto por lo pronto es todo de mi parte espero que que haya quedado claro la explicación entre las dos patologías y cómo puede ser tratada o en qué casos puede ser tratada la neuralgia del trigémino en pacientes con esclerosis múltiple pues muchas gracias muchas gracias por su atención reiterando aquí pues este webinar es para todos ustedes para informarlos en el marco del 22 aniversario de Neurología Segura estamos a sus órdenes estamos a su disposición y pues por aquí estamos para ayudarlos si en lo que se necesite muchas gracias doctor Alejandro por esta explicación a todos nuestros pacientes conectados el día de hoy esperamos que esta información pues haya sido de su total agrado mire estamos por aquí presentando algunas preguntas hechas en nuestra audiencia y dentro de nuestras redes sociales que si usted está de acuerdo doctor voy a preguntarlas mira nos preguntan ¿qué porcentaje de pacientes con esclerosis múltiple pueden padecer neuralgia del trigémino? ok bueno pues mira ese es un dato que que aún no no se tiene como tal como como lo comentaba pues tenemos los pacientes generalmente con esclerosis múltiple pues se piensa o se cree que la neuralgia que se tiene es debido a la esclerosis a la desmelinización a la presencia de placas cicatrizales en las neuronas por esta razón pues muchas veces no se hacen los estudios pertinentes los estudios adecuados o la interrogación adecuada para ver si la si la neuralgia se da por por neuralgia clásica o por algún tipo de contacto y pues por eso no se tiene una no se tiene un porcentaje específico o correcto sin embargo pues ahorita aquí justo en neurología segura nos estamos dando a la tarea pues estamos investigando con los pacientes que hemos tenido y pues estamos haciendo investigación para poder llegar para ver si podemos llegar a algún algún tipo de porcentaje de estos pacientes que presenten neuralgia del trigémino por causa contactante en esclerosis múltiple gracias doctor tenemos una pregunta más después de la cirugía de los pacientes con esclerosis múltiple ¿cuánto tiempo tarda en quitárseles el dolor de la neuralgia del trigémino? ok pues los los 11 casos de los pacientes que hemos tenido que presentan esclerosis múltiple y además neuralgia del trigémino como es una neuralgia clásica o es una neuralgia causada por contacto por contacto anatómico igual que otros pacientes que no presentan esclerosis múltiple que solo presentan neuralgia del trigémino inmediatamente después de su cirugía inmediatamente después de que se descomprime el nervio o se quita esta causa anatómica que está generando la neuralgia los pacientes despiertan posterior a su cirugía despiertan sin dolor obviamente con todos sus demás síntomas de la esclerosis múltiple pero sin neuralgia del trigémino gracias doctor nos pregunta aquí en la audiencia de Zoom en un paciente de avanzada edad hablando de 90 años ¿aún no es recomendable la cirugía o es mejor seguir con medicamentos? se puede realizar cirugía hemos tenido aquí también pacientes de 90 años incluso más que se ha realizado la cirugía en estos pacientes pues se realiza la cirugía y se quita el dolor también la ventaja aquí pues es que al realizarse la cirugía pues se quita los medicamentos y el paciente puede tener sus siguientes años de vida los años de vida que todavía le queden sin efectos secundarios como tal de una de la sintomatología entonces también puede realizarse también la cirugía aquí pues ya ya sería decisión de los pacientes los familiares y demás claro gracias doctor pues como usted bien comenta por nuestra parte sigue siendo aún recomendada puesto que tenemos pacientes de nuestra base de datos una de las más robustas incluso pacientes con más de 93 años que hemos podido intervenir pues con muchísimo éxito veo muchas preguntas veo mucha interacción de parte de toda nuestra audiencia agradezco muchísimo a todos creo que por temas de tiempo se nos complica un poco continuar sobre todo veo mucha información voy a muchas preguntas en cuanto a cómo pueden contactarnos todos ustedes pueden contactarnos les voy a dejar alguna información y pues a nombre de Neurología Segura agradecemos la participación del doctor Alejandro así como de cada uno de los participantes en nuestra audiencia esperamos que la información presentada haya sido de utilidad en el conocimiento de este tema pues algunas dudas por cuestiones de tiempo no hemos podido resolverlas pero les voy a dejar la información para que ustedes se contacten y con mucho gusto vamos a atenderlas el día de hoy a nuestro correo info arroba neurologiasegura.net o a consultas arroba neurologiasegura.net nuestra línea telefónica fija es 44 36 81 327 tenemos nuestras líneas móviles que es 55 910 75 117 y 55 80 33 99 46 también los invitamos a formar parte de nuestra comunidad de seguidores en las diferentes redes sociales como Facebook Twitter e Instagram así como en nuestro canal de YouTube en todos ellos pueden encontrarnos como Neurología Segura y compartimos información médica científica testimonios de pacientes este blog que tenemos en nuestro sitio web y para informar todo lo que ustedes necesiten saber referente a estas enfermedades a nombre del equipo de Neurología Segura muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!